...Carril Bernales, Perú. Carril número 7, María Contreras, Ecuador. Carril número 2, Magdalena Portela, Argentina. Carril número 6, Trinidad Camiles, Chile. Y nos vamos con los 100 metros, espalda. Carril número 3, Estefany Paltuccini, Brasil. Categoría 16, 18 años. Carril número 5, Jimena Leguizamón, Colombia. Tendremos por el carril 1 a Micaela Bernales, de Perú. Por el 2, a Walter Portela, de Argentina. Por el 3, Estefany Paltuccini, de Brasil. Por el 4, a Julia Carla Góes, de Brasil. Por el 5, a Jimena Leguizamón, de Colombia. Por el 6, a Trinidad Ardiles, de Chile. Por el 7, a María Contreras, de Ecuador. Y por el 8, a Romina Itzcovich, de Perú. Atención, ahí también tenemos un dato curioso y súper interesante. Que por el carril 3 va Estefany Paltuccini, de Brasil. Nadadora que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Va a haber partida de los 100 metros de espalda. El récord es de 1'02'94, de Florencia Perotti. Que lo hizo en el 2003. Es un récord que tiene 18 años. Atención. Vamos a ver si estas nadadoras logran batir un récord que lleva 18 años sin poderse batir. De Florencia Perotti. Va a haber partida. Y se dio la partida de los 100 metros de espalda. De Florencia Perotti. De Florencia Perotti. De Florencia Perotti. De Efendimiz A. ¡Adiós!